Si me has deteriorado hoy, en vez de subir, no hay resultados, no hay un especialista, me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero a la amabilidad me importa un culo, porque me estoy muriendo. Y a nadie le importa, estoy en la clínica de colores, acabo de pedir que me pongan a hablar con el jefe de piso, el médico jefe, y dicen que no, que hay que esperar que él haga la ronda. Y mientras tanto yo me deterioro, dos días rogué para que me pusieran oxígeno, mientras tanto yo ya no puedo respirar solo, me duele el pecho, me duele todo el cuerpo de tanto hacer fuerza para respirar. Entonces, pedí amablemente que llamaran al médico, no sé a qué jugamos en las clínicas, a que no hay corazón, y a que dejamos morir la gente porque sí, clínica de colores. Gracias. Gracias. Gracias.